Bueno amigos, amigas, esto no es una canción realmente política en mi cabeza o en la tuya. Y a beberla en un flasco, y arrojarla, y arrojarla el arranco. Caminando las afeas sin rumbo, vaciando la caltea de todo el mundo, que se cruza y se despide. Caminando las afeas sin rumbo, vaciando la caltea de todo el mundo, que se cruza y se despide. Caminando las afeas sin rumbo, vaciando la caltea de todo el mundo, que se cruza y se despide. Caminando las afeas sin rumbo, vaciando la caltea de todo el mundo, que se cruza y se despide. ¡Feliz la vida! 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 ¡Feliz la vida!